¡Vamos, vamos, nos vamos, claro, de Nuevatuada! ¡Vamos, vamos, claro, de Nuevatuada! ¡A tu non es que vivo en tu parte esta lucha! ¡Y cada vez que el gobierno va a ganar! ¡Por encima de tu non-tapa, de tu non-tapa, ¡es tu que dois! ¡Vamos,bage,jos, bu butéis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!